Perdona Alfredo, perdona Alfredo La cesión de Militao comprometiendo a Thibaut Courtois Thibaut Courtois despeja la pelota, va la presión Ruibal, Ruibal se queja de un golpe con Thibaut Courtois Le pide que pare al árbitro Ruibal se queja, repito, de un golpe Creo que le pisa Thibaut Courtois Y Turralde no sé si es suficiente para algo No lo pide el jugador del Betis Dentro del área Despeja la pelota y luego le pisa Despeja y le pisa Eso lo he dicho yo, tú eres el árbitro Para contarme qué es eso Eso es lo que se llama un penalti residual En el sentido de que no es Ahí va la madre que me parió Ruibal, Ruibal y López No, los nuevos, los nuevos Faltaste a clase un día tú Sí, sí, falté Yo es que, como decía Te lo explico Lo que dice el TTA Te lo explico rápido Si tú despejas el balón Y luego sigue la jugada y la acabas pisando Si es simplemente un pisotón imprudente Eso se considera un penalti residual Si el pisotón conlleva una amarilla Sería temerario Entonces sería penalti Dicho lo cual Dicho lo cual es una jugada Que si llega a ser al revés Mañana tenemos 17 vídeos Bueno, y hay que decir primero Que Ruibal No ha pedido en ningún momento penalti Simplemente se había hecho daño No ha pedido en ningún momento penalti No ha pedido en ningún momento penalti